Soy de un barrio que nadie quiere venir a ver Tengo la piel gastada de tanto creer Después de haber pasado lo pasado Después de haber vivido lo vivido Después de haber vivido lo vivido Yo te dejo el mal que has merecido Y te dejo el cariño que has negado Y te dejo el cariño que has negado Ahora sí vas a llorar Vas a sentir lo mismo que he sentido La triste soledad, la duda nada más Y lo que es peor es desgarrar, te olvido ¡Punteo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos ahí! Se derrama la primavera Por el patio del rancho mío Son los que van olvidados Y viven con alegría Soñando sueños bonitos De noches simples y tenidas Y con claves del aire Para perfumar la vida ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya se huele por las calles El olor a carnaval Vienen llegando los changos Con el ponchito, la diabo La albahaca llena de harina Canto con caja y machao El diablo baila con ellos Por si alguien se ha descuidado Ojos de luna Manos de estrella Piel de jazmín Ojos de luna Manos de estrella Piel de jazmín Muchacha bella Sigo tu huella Mi alma te di Muchacha bella Sigo tu huella Mi alma te di Yo vengo de la tierra Del barrio y la dignidad De los que viven y mueren Gritando libertad Gritando libertad Gritando libertad Gritando libertad ¡Buen provecho! Gritando libertad Un saludo